Por fin la amnistía para los morosos de las entidades financieras será ley de la república. Los colombianos que hoy están reportados en las centrales de riesgo tendrán una oportunidad para ponerse al día con sus deudas y ser retirados de estas listas. Millones de colombianos podrán recuperar su vida crediticia, aspirar a un subsidio de vivienda, a un crédito de licetes, incluso una simple lavadora podrá ser comprada a crédito. Borrón y cuenta nueva, avalada por la Corte Constitucional, le recupera la vida a los ciudadanos. Para eso estamos en el Congreso. Esto será una oportunidad para los millones de colombianos que hoy están reportados en las centrales de riesgo y podrán acceder nuevamente al crédito. Así evitaremos que esas personas que hoy acuden al crédito ilícito del gota a gota puedan volver a tener una vida crediticia, tener y acceder a créditos con tasas racionales y justas.